Bienvenidos, yo soy Mr. Marshall y os voy a explicar muy rápidamente y muy fácil cómo colocar la orden de trailing stop, el stop dinámico. Hice un vídeo más detallado, para el que lo quiera ver, os lo dejo por aquí, explicando en qué consiste este stop. Para el que ya sepa en qué consiste y simplemente lo quiera activar, pues que se quede en este vídeo que es mucho más rápido. En resumidas cuentas, ¿en qué consiste? Pues es un stop que persigue a la cotización un porcentaje por debajo de su precio. Es decir, si la cotización parte de aquí, sube, luego baja, luego vuelve a subir y luego se desploma, pues tendríamos dos opciones. Colocar el tradicional stop loss a esta altura, por ejemplo, y que se mantenga estático a lo largo de todo el tiempo, o tenemos la opción de colocar un stop dinámico. Mi opinión mucho mejor. El stop dinámico que va a hacer, pues parte de un porcentaje por debajo de la cotización, el porcentaje que nosotros queramos, imaginamos que un 3%, parte un 3% por debajo de la cotización y se va adaptando a la cotización. Va subiendo a medida que la cotización sube, siempre manteniéndose un 3%. Que la cotización deja de subir, que se estanca o que baja, pues nuestro stop se mantiene quieto. Nuestro stop dinámico nunca baja. Que la cotización vuelva a subir por encima de un 3%, que es lo que nosotros tenemos marcado por el stop dinámico. Pues si la cotización está por encima de un 3%, nuestro stop dinámico vuelve a crecer con ella. Que se vuelva a estancar, nuestro stop dinámico se vuelva a estancar y se mantiene quieto en ese punto. Bajar nunca baja. En este caso, pues el stop loss dinámico haría que saliéramos de esta operación que se liquidase en este punto. ¿Veis? Persigue la cotización mientras sube. Si la cotización baja o se mantiene, nuestro stop se mantiene. Y si la cotización vuelve a subir por encima del porcentaje que le marcamos, la persigue. Es así de sencillo. ¿Cómo activarla? Muy de sencillo. Venimos aquí, a este menú, siempre en aislado, cuando operemos en futuros. A ver, podéis hacerlo en cruzado, pero ya sabéis lo que os jugáis si lo hacéis. Order trailing stop. Aquí, en este menú, order trailing stop. Aquí, tasa de calva, le marcamos el porcentaje que como máximo te deja que sea un 5, al que quieres colocar el stop loss dinámico. Pues esto se colocará un 5% por debajo de la cotización, en caso de que sea una orden en largo. Y si es una orden en corto, es lo mismo. El stop, en vez de colocarse un 5% por debajo, se colocaría un 5% por encima. Perseguiría la cotización a la baja cuando la tendencia nos es favorable y cuando la tendencia nos sea desfavorable, más de un 5% desfavorable, pues nos liquidaría la posición, con suerte, en ganancias. Activamos siempre esta opción, reduce only. No voy a entrar ahora en por qué, pero vosotros, vieros de mí, la activáis. Aquí, en esta barra, seleccionáis la cantidad de recursos que os queréis jugar a la operación, el 50%, el 75%, el 67%, el 100%, lo que queráis. Y aquí tenemos dos opciones, precio de activación. Este es el precio al que se va a activar nuestra orden de trailing stop. Tenemos dos opciones, que sea al último precio, es decir, al precio de cotización actual. Si nosotros ahora ejecutamos una orden, tanto en largo como en corto, automáticamente la orden se ejecuta y tendríamos abierta una posición, en largo o en corto, lo que queráis, con un stop dinámico de un 5%. Sin embargo, si queremos que la orden se active a un precio concreto, pues pondríamos precio de marca. Que queremos que nuestro stop loss dinámico se active cuando la cotización llegue a 57.000, pues pondríamos precio de marca, 57.000. Y nosotros daríamos la orden. Ahora mismo yo no puedo comprar porque no tengo saldo, pero bueno, vosotros, se supone que si estáis viendo este vídeo, sí tenéis saldo. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando la cotización toque los 57.000, la orden se activa. Antes está dada, pero no está activada. ¿Esto para qué sirve? Muy sencillo. Imaginaros que yo no sé cómo se va a comportar la cotización, pero sé que en los 57.000 hay ahí unas resistencias o lo que sea, y sé que si toca a los 57.000 sale disparado hacia la estratosfera la cotización. Pues entonces le pongo que a los 57.000 se active una orden en largo con un stop dinámico de un 5% que persiga el stop toda la subida, lo que pueda, y cuando la tendencia se vuelva a nuestra contra, que nos saque de la posición. Es así de sencillo. En el precio de marca, si no ponéis ningún precio, es como si pusierais último precio. Vais a entrar a mercado, vais a entrar a Cholón. ¿De acuerdo? Último precio. La operación se ejecuta automáticamente. ¿Precio de marca? Pues si ponéis un precio de marca, la orden queda dada, pero no se ejecuta hasta que la cotización toque el precio de marca. Espero que quede claro. Si tenéis alguna duda, contesto en los comentarios. Revienta el botón de like, déjame tu comentario y suscríbete si te ha parecido útil el tutorial y quieres estar al tanto de más tutoriales por este estilo que voy a ir realizando a lo largo del tiempo. Nada más, esto es todo por hoy. Un abrazo y hasta la próxima lección.